Muchas gracias. Seguimos con Deporte, pero ahora para hablar de lo que ya es una despedida a todas las voces, la de Lucha y Mar. Me salía la palabra leyenda, Ale. Creo que no estamos equivocados, ¿no? La mejor jugadora de la historia del hockey que dio nuestro país, la mejor jugadora del mundo por décadas, o al menos por una década y algunos años más. El Lucha y Mar, que dice adiós a la selección argentina. Esto será en el Champions Trophy que se va a desarrollar entre noviembre y diciembre y será en nuestro país, en la provincia de Mendoza. Gabi, como todos saben, lo conozco hace muchos años. Hemos compartido ya seleccionados juntos. Confío en Gabi porque es una muy buena persona. Y bueno, más allá de que nosotras habíamos pedido en su momento por otros entrenadores, hay que confiar en él, darle la oportunidad. Es una buena persona y puede ayudar mucho. Yo ya estaba hace un tiempo en el proceso de terminar de jugar, de finalización de carrera. Y yo pensaba que quizás en el Mundial podía ser mi último torneo, pero siempre también tenía la ilusión de jugar mi último torneo en Argentina, con mi gente. Así que la decisión pasó más por eso, ¿no? Por poder disfrutar mi último torneo con toda mi gente, con la gente que me dio a crecer en mi país. Y disfrutando de mis compañeras, disfrutando de vivir mi último torneo en Argentina. Creo que esa fue la decisión, eso fue por la cual decidí volver a jugar. Por otro lado, la tristeza de que es el último torneo, la última vez que voy a jugar con la Camisa Argentina en mi país. Y eso te genera melancolía. Melancolía porque, bueno, como dije antes, uno le dedicó toda la vida a un deporte que lo amé y que lo voy a seguir amando. Y bueno, es una separación, ¿no? Es difícil.